¡Suscríbete al canal! Porque la verdad se supone que cuando vas a comer al ramen Tu vida, tu chakra y todo eso carga más rápido Pero la verdad, seamos sinceros ¿Quiénes de ustedes realmente van al sushi? Bueno, al sushi y al ramen La verdad es como muy tardado Y la verdad yo no voy Muy pocas veces he ido Y las veces que voy es más por lo que era, ¿ok? No voy como por necesidad Y pues si fuera la vida real La verdad mi personaje ya estuviera muerto de hambre Por eso mismo Real Games quiere agregar como raciones De comida que vas a poder llevar en tu inventario O llevarlo tú mismo Y como lo pueden ver Son como esas bolas de arroz que salen en el anime No solo en Naruto Porque la verdad salen en muchos animes Pero la verdad yo creo que van a salir varios Este, varios tipos de comida No va a ser la única que vaya a salir Y esto me parece muy buena idea la verdad Para estar evitando ir a lugares lejos Como a la aldea si estás al otro lado del mapa Simplemente por un plato de ramen Y pues esa es la nueva cosa A las que les quería hablar Y pues sin más me paso a retirar Porque pues no es la gran cosa Y no puedo decir tanto Pero pues se ve muy bien Y la verdad me parece una buena idea Eso de que puedas llevar tu comida Para no viajar desde la otra parte del mapa Bueno, sin más me despido Gracias